Aquí tengo tres guayabas que le he puesto el lenguaje, se lo puede hacer con hecho también y también si no tienes hecho, no tienes el lenguaje, puedes hacerlo espiritualmente también que te va a dar el mismo resultado, invocando al niño de Atocha o invocando el lenguaje porque los orichas son energía de manifestación de la naturaleza. El que te diga que tiene que tener el oricha para pedirle, eso no es verdad, ¿vale? Entonces, vamos a coger tres guayabas que le hayamos puesto siete días al lenguaje, que sean verdes. Si son maduras, dale tres días nada más. Vamos a coger y vamos a cortar cada guayaba en tres, cada guayaba, cada una en tres. Ahora, le voy a hacer un batido, que como voy a hacer el batido, no puedo llevar el móvil en la mano, por lo tanto voy a hacer el batido aparte y ahora les voy a decir cómo queda el batido y los pasos correspondientes. Hasta ahora. Recuérdese que esta obra, si tú no perteneces a la religión yoruba, no tienes el lenguaje, no tienes hecho, puedes hacerlo espiritualmente. Te va a dar el mismo resultado siempre y cuando tengas fe. No esperes resultado. Nunca digas, ay, esta obra me va a dar resultado. Tú crees que ya de ahí estás dudando. Y cuando tú dudas el subconsciente, pues claro, crea la duda y la duda que crea. La incertidumbre y la incertidumbre que queda, inseguridad y la inseguridad que trae. Nada, absolutamente nada, ni dinero, ni trabajo, ni nada, ni nada de lo que tú estás necesitando. Por lo tanto, fe y déjalo fluir, ¿ok? Bueno, ahora vuelvo para explicarles. Como ustedes ven, aquí está ya hecho la tregua y haba batida en la batidora, porque como tiene semilla, tiene que quedar bien líquido, ¿ves? ¿Vale? Que no quede, si queda gromus o algo, todo le pertenece al lenguaje. No pueden deshacer nada de lo que sobre. Todo es para el lenguaje. Vamos a coger ahora y vamos a echarle esencia de coco. Yo le voy a echar esencia de coco. Esto lo pueden encontrar aquí en España, en Mercadona. Voy a echarle esencia de guayaba para que se perfume mi camino, se llene de esencia, de esencia de suerte. Y vamos a echarle canela, esencia de canela, un poquitín, no mucho. Un chorrito de whisky, ron o aguardiente. Un chorrito muy pequeñín, muy pequeñín, así, ¿ok? Porque como esto es para atraer suerte, no se puede echar mucho ron. El ron, el aguardiente, quita el osorbo. Pero no estamos quitando el osorbo, estamos abriéndonos camino, es decir, no mucho aguardiente, ¿ok? Entonces, vamos a echarle oñí, un poquitín de oñí. A ver si puedo abrir el frasco. Me van a disculpar. Vamos a echarle un poquito de oñí. Bueno, vamos a echarle nuestra miel para que nos dé todas las cosas lindas y hermosas. Una rayita de miel. Vamos a ir, vamos a ir dándole vuelta. Vamos a echarle pescado ahumado y jutía ahumada. Ahora, aquí lo tiene pescado ahumado y jutía ahumada. Yo no se lo voy a echar ahora porque tengo las manos ocupadas. Pero vamos a suponer que se lo hemos echado un poquitín, poquitín. No mucho, pizca. Entonces, vamos a poner a todos los hechos, a todos los eleguas que tengamos en casa. Yo voy a poner a todo. Vamos a ahogarlo ahí dentro. Ahí. Y si no se ahoga, adicionele un poco más de agua. Vamos a poner a eleguar dentro. Vamos a darle consentimiento. Es muy importante darle consentimiento a eleguar. ¿Ok? Ahí ha hecho. Dale consentimiento. ¿Qué lo quieres hacer? En una tinaja aparte, lo haces aparte. En una tinaja aparte, lo puedes hacer aparte. En una tinaja aparte. Si pones a hecho, un lado y eleguas del otro. ¿Ok? Yo los voy a poner a todos. Porque ya yo les di obvi. Y me dijeron que sí. Entonces, ¿usted le quiere dar obvi? Pregúntele. Si quieren ir todos. Si quieren ir ese leguado o no. ¿Ve? Y ahí vamos a dejarlo. Y vamos a encender dos gitanados vela. Y vamos ahí a decirle leguay. Leguay. Que según te doy esta guayaba que a ti te encantan tanto. Recuérdense que leguay hay que pedirle de pie. No es de rodilla. Siempre pedirle de pie o sentarte. Pero nunca de rodilla. Y vamos a decirle leguay. Que según estas son tus frutas pedilectas. Padre, la bendición. Aquí está tu hija. Fulana de tal. Si tienes santo hecho con tu santo. Y el signo que tienes en el leguá. Aquí te pido. Que tú eres un rey de los reyes. Y yo quisiera así mismo. Que en este baño. De guayaba. Tú me traes el desenvolvimiento. La alegría. El bienestar. Las sorpresas buenas. El éxito a favor mío. Que tú me lo traigas. Lo dejas ahí encendido. Toda la noche. Lo dejas ahí metido. Toda la noche. Después lo vas a enjuagar. Le vas a echar humo de tabaco. Lo vas a enjuagar. Lo vas a sacar cada uno. Lo vas a enjuagar. Le vas a echar su humo de tabaco. Su vomituto. Toda su cosa. Como si fuera el primer aseo del lunes. Y lo vas a poner en su lugar. Y lo vas a poner su dos tela. Otra vez. Su dos gitanas. Se la vas a poner. Y luego esto que sobró. Le vas a adicionar un poquito más de agua. Y te vas a bañar. Y le vas a pedir. Ya. Hay lenguaje. Según te dé ese baño. Así te dé el iré. La sorpresa. Porque este baño sirve para recibir un éxito. Algo que tú estás esperando. En el camino. Que es sí o no. Una respuesta afirmativa. Con éxito. Victoria. A favor tuyo. Aquí no se está hablando. Es algo que tú estás guerreando. Que te tienen que dar. Pero no sabes si te lo van a dar o no. Hagas este baño. Y ya me contará. Deje comentario cuando haga este baño. Recuérdese que no puede esperar nada antes de hacérselo. Las cosas hay que hacerla y dejarla fluir. No hay que dudarla. Las cosas hay que hacerla con fe. Voluntad. Optimismo. Sin esperar nada a cambio. Solamente hablar y darle cuenta. Siéntate ahí al lado de tu lengua. Siéntate y dile. Lengua. Está pasando esto. Tú sabes que he entregado esto. Y me tienen que decir sí o sí. Me lo van a dar. ¿Ok? Es decir. Que tú tengas todas las condiciones para pedir un recurso. Sea lo que sea. Y tú tengas todas las condiciones. Pero tú no sabes si te van a decir sí o no. Porque la cosa está un poco complicada. Entonces cuando te haga esto. Ya lo sabes. Sacar el lengua. Haciarlo. Hacerle su condimento. Ponerlo detrás de la puerta. Ponerle su vela. Si quieres ponerle una frutita. Si quieres ponerle algo rico. Un ramo de flores. Perfecto. Y ya tú le dices lo que tú estás esperando. Para que todo salga a favor tuyo. Este baño yo le echo también. Si no tiene las esencias que yo le eché. Échale destrancadera. Esencia de destrancadera. O la hierba de destrancadera. Un poquito. No exagere. Un poquito así de destrancadera. ¿Ok? Un poquitín. Y con esto usted va a resolver. Sí o sí. Se lo digo yo. Ahora. Con esto no se resuelve osorbo. Que tú te osorbo. Que las cosas no se te abran. Recuérdense que es importante hacerse una consulta. Sí. Una consulta es importante. Para saber qué le está pasando a usted. Porque hay gente que tiene muerto oscuro y no lo saben. Hay gente que tiene brujería y no lo saben. Hay gente que tiene un osorbo que haciéndose las cosas no resuelven. Es porque tienen que ir a una consulta para ver qué es lo que está pasando. Eso es muy importante. Porque no todos los rituales resuelven. Depende de lo que le esté pasando a usted. La circunstancia y el problema de usted. Bendiciones. Os quiero. Gracias. Goodbye. See you later. ¡Gracias por ver el video!